Ay amiga, o sea, el otro día vi que México es el país número uno de embarazos en adolescentes en el mundo. O sea, súper cañón, ¿no? O sea, ¿en serio? Sí está súper fuerte eso, ¿eh? Pero yo la verdad no entiendo cómo funciona eso de las pastillas para no embarazarte. ¿Sabías que en México 6 de cada 10 niñas menores de 14 años ya son mamás? Por datos tan alarmantes como este, es súper importante la educación sexual. Por esto, es importante saber cómo funciona uno de los métodos anticonceptivos más comunes, las pastillas anticonceptivas. Pues sí, yo creo que es básico conocer y saber usar bien estas cosas, mi doc. Para entender de una manera más fácil cómo funcionan las pastillas, es importante conocer y entender bien el ciclo menstrual. Y de hecho ya habíamos hecho un video de menstruación que puedes checar por si tienes dudas, ¿eh? El principio básico de las pastillas anticonceptivas es que impiden la ovulación. Al no haber óvulo presente, no se lleva a cabo la fecundación y por lo tanto impide el embarazo. Al igual, se espesa el moco que se produce en el cervix, lo cual hace difícil el paso de los espermatozoides. Y se adelgaza el endometrio, lo que llega a impedir la implantación. O sea, ¿es neta? O sea, a ver, entonces, ¿un embarazo sí puede ocurrir aunque estés tomando las pastillas? Este método tiene una efectividad del 91%, lo cual indica que es un muy buen método. El único método 100% efectivo para no quedar embarazada es no tener relaciones sexuales. Porque todos los demás métodos siempre implicarán un riesgo. ¡Qué fuerte, mi doc! ¡Qué fuerte! Pero pues yo he sabido de algunas hermanitas que se les olvida tomarse las pastillas o les da diarrea o se las toman con otros medicamentos y pues así no se puede. Ah, ok, ok. Pero ¿cómo se deben de tomar estas pastillas o cómo? Si la presentación es de 21 pastillas, la primera pastilla se toma el primer día del periodo menstrual. O sea, el primer día del sangrado. De ahí se tomará una pastilla al día durante 21 días y se dejará de tomar pastillas durante 7 días para que ocurra el sangrado. Y terminando esos 7 días se vuelve a iniciar otro ciclo de anticonceptivos. Ah, ok, pero yo sí tengo una dudita. ¿Cuáles son los efectos adversos o desventajas? ¿Qué tiene usar este método? Dependiendo de cada mujer, existen diferentes defectos adversos que se pueden llegar a presentar. Como por ejemplo, dolor de cabeza, náuseas, sangrado entre menstruación y menstruación, dolor de pechos, cambios de humor, incremento en la presión arterial. De las cosas más peligrosas es que aumentan el riesgo para ciertos tipos de cáncer, como es el cáncer de mama y el cervicuterino. Así como riesgo de trombosis, que es cuando se produce un coágulo de sangre que puede tapar un vaso y provocar graves problemas de salud. Muchos anticonceptivos contienen progesterona, lo que puede dar algunos efectos positivos, como reducción de los días de sangrado, mejoramiento de la textura de la piel y fortalecimiento del cabello. Pero por todos estos riesgos que hay, yo creo que sí es súper importante ir con un médico ginecólogo, ¿no? Y yo creo que decirle a todo el mundo, a nuestras amigas y así, que no hay que abusar de estos tratamientos. Hay una página de internet que la verdad me gustó mucho y se las quiero recomendar, porque tiene mucha información de educación sexual explicada de una manera muy sencilla. Y algo súper cool es que tienen asesoría médica gratuita online. Se llama Pásala si no te embarazas y les dejo el link aquí abajo del video por si lo quieren checar. O sea, y por fin, no olvides compartir este video y seguirnos en todas las redes sociales, ¿ok? Y les mandamos muchos besitos con muchísimo cariño.